bienvenidas y bienvenidos a media veinte punto uno. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Javier Aranda Luna, nuevo director de noticias de canal veintidós, ya lo había sido antes, pero ahora regresa a este cargo, pero él también es un reconocido escritor, reconocido periodista que tiene una trayectoria impecable y ampliamente también reconocida por las audiencias. Queremos platicar con él sobre lo que está pasando con el periodismo cultural en la era multiplataforma, en la era de las redes sociales, del boom también, porque lo estamos viendo, de contenidos en plataformas como Netflix. Antes de la entrevista le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los feminicidios de las periodistas Yesenia Molinedo Falcón, directora del portal El Veraz, y Sheila Johanna García Olivera, ocurridos este lunes en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz. El órgano reconoció que ha sido un inicio de año muy lamentable y doloroso por la cantidad de asesinatos de periodistas, por ello exigió fortalecer y ampliar los alcances del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Tan solo en este año ya suman 11 periodistas asesinados. En el 2021 disminuyó más de seis puntos porcentuales el consumo de TV abierta por parte de niñas y niños. Los resultados forman parte de un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el que se destaca que la televisión alcanzó al 66.75 por ciento del sector infantil, mientras que en el 2020 llegaba al 72.89 por ciento. Nuestros niños y niñas estuvieron cinco horas veintiún minutos al día frente al televisor. El gigante asiático vigila de cerca el internet y los sensores borran los contenidos que se difunden en contra de la política de Estado Cero COVID, la cual tiene más de 25 millones de habitantes de Shanghái confinados desde el mes pasado. Para evitar dicha censura, los internautas han encontrado diversas estrategias como recortar los bordes, invertir una foto o modificar videos para que no puedan ser identificados por los filtros que operan como herramienta de censura. Así lograron hacer viral el contenido del video Voces de Abril, donde en seis minutos se da voz a las historias de habitantes de Shanghái desamparados ante el confinamiento y la censura, de acuerdo con reportes de las agencias AFP, Shingua y Europa Press de Pekín. El mundo de los youtubers en Japón ha crecido rápidamente desde su aparición hace cinco años a través de plataformas como Twitch y TikTok. Un estudio de la empresa User Local revela que en el mundo hay 16 mil productores de este tipo de contenido, pero en Japón el impacto ha sido enorme. La agencia AFP informa que algunos canales ganan más de un millón de dólares al año. Ha sido tal el crecimiento de estos personajes virtuales que incluso gobiernos locales japoneses y actores como Robert Pattinson los utilizan para promocionarse. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Javier Aranda Luna, tú eres como parte importante de esta casa TV UNAM. Pues yo te lo agradezco, o sea, me siento parte de esta casa TV UNAM porque consumo muchos de los productos culturales que ustedes generan y comparto una plataforma que tiene que ver con educación y conocimiento que es, digamos, la UNAM es la base de todo eso, es una de las bases más importantes. Es la institución, yo creo que genera más contenidos de cultura después de la cita de cultura. Bueno, y también en algún momento platicábamos fuera del aire, hiciste aquí algunos programas en TV UNAM. Sí, sí, me invitaron a participar en algunos programas, en documentales, en programas especiales y yo venía con muchísimo gusto porque además algunos amigos que tengo, pues trabajan aquí, ¿no? Ahora tú estás aquí desde hace un rato. Bueno, aquí tu amigo también Gabriel Sosa. Javier, vamos a hablar un poquito y luego me gustaría que entráramos más a fondo sobre lo que harán en Canal 22, de este fenómeno que estamos viendo de el consumo, de las redes sociodigitales y de otras plataformas. Periodismo cultural. Sí. ¿Le ha beneficiado o no este boom que sobre todo vimos durante la pandemia al periodismo cultural? Pues sí, le ha resultado benéfico porque el encierro de la pandemia nos obligó a consumir cosas, digamos, desde nuestra casa y en este momento, pues las plataformas se alimentaban mucho de lo que podía la gente consumir y, por ejemplo, museos, gente que se dedicaba a la música, empezaron a buscar salidas y las salidas fueron a través del streaming o de programas grabados que subían y, digamos, los que nos ponían la carta o el menú en la mesa, pues eran los periodistas culturales, ¿no? Que lo hacían de manera orgánica desde algún medio, como Canal 22 o como algún periódico, pero también lo hacían de manera independiente y empezaron a ver que tenían mucha presencia. Qué bueno que así sucedió, nos mostró las posibilidades, digamos, de las redes sociales para llegar de una manera mucho más amplia o a públicos que no se habían tocado o no habían tocado base y eso yo creo que a todos nos sirvió, lo vimos en materia educativa y en materia cultural porque además el encierro nos hizo consumir más libros que los que consumimos habitualmente y ver más cosas de teatro o películas que yo creo que si no hubiera Netflix en la pandemia, pues mucha gente estaría muy mal, yo entre todos ellos. Claro, estuvo aquí en este programa también un colega que conoces, Miguel de la Cruz, y él platicaba que incluso tuvieron que modificar, que es algo interesante, sus hábitos de cobertura periodística, porque ahora tenías que hacerlo, por ejemplo, en Zoom, seguir una obra de teatro o alguna otra representación artística. Es importante, supongo, para el periodista cultural estar en el lugar de los hechos. Bueno, si no está en el lugar de los hechos, yo dudo de ese periodista. De acuerdo. Si no puedes reportear, no puedes reportar, si no fuiste, aunque haya sido un hecho pasado, si no fuiste a ver los guijarros o los rastros que dejaron algunas cosas, o hablar con la gente que vive en ese contexto, aunque haya pasado hace 100 años. Entonces, eso no es algo nuevo, lo dice Kapuscinski, lo dice García Márquez, y este, pues es un hecho así como que, como muy obvio. Pero hay periodistas ahora que creen que se puede reportear desde, leyendo las columnas de otros periodistas, y eso se me hace bastante fraudulento, ¿no? Porque no tocas realmente, no palpas la realidad que palpita. De eso justo quería preguntarte, Javier, a partir de que ahora hay una presencia importante de periodistas culturales en las redes sociodigitales, y de que también estamos viendo intentos independientes de los grandes medios, o de los medios tradicionales, ¿ha aumentado la calidad en el periodismo cultural, se ha estancado? ¿Tú cómo ves? Pues no, no, yo creo que no se ha aumentado la calidad, yo creo que en general el periodismo cultural y el periodismo en general necesitan estándares mínimos de calidad, que dependen de cada medio, por ejemplo, en el caso del radio necesitas que el estándar mínimo sea de audio, que digas que lo que estoy reportando se pueda escuchar. En el caso de la tele necesitas ese recurso, pero también el de la imagen. Si no se ve bien, pues la gente puede cambiarte de canal, se va al traste todo a tu investigación o lo que hiciste, y en el caso de la prensa escrita tienes que confirmar también tus fuentes, porque desgraciadamente se hace un periodismo de declaraciones, y siempre hay muchos dispuestos a declarar en contra del otro, pero muchas veces lo que se dice no se comprueba, y desgraciadamente muchos libros de todo tipo de periodismo se hacen en base a declaraciones, que bueno que tengan el valor de decir que fulano o mengano cometió fraude, pero yo como periodista, como reportero, tengo que confirmar lo que me está diciendo el que sea, y si confirmo eso, tiene muchísimo más valor el testimonio, porque por eso nos enteramos muchas veces que hay casos que están encarrilados, así como a provocar un temblor, un sismo en el sistema político, en lo que tú quieras, y no pasan de ahí, porque no se confirmaron los datos, las fuentes no nos dieron todos los elementos para decir, ahora judicialmente podemos proceder de esta manera, entonces pues ahí medimos la eficacia del periodismo. ¿Es un periodismo entonces que en declive o tú cómo lo ves? Yo creo que en el caso cultural, pues hay muchas cosas que ya cambiaron, yo crecí todavía en una generación en donde había figuras tutelares, yo tuve la fortuna de conocer y trabajar con Octavio Paz, tuve la fortuna de crecer y trabajar con Monsiváis, o en la revista Nexos publicar un libro, o en la publicación misma, y había como estas figuras fuertes, uno necesitaba leerlas para informarse, para ver de qué iba la cosa, yo me acuerdo por ejemplo en la jornada haber hecho notas a partir de artículos de Octavio Paz, o de algún colaborador como Guillermo Cabrera Infante, era tan rico el material que de ahí sacaba yo una nota y era una nota fuerte, muy buena. Esas referencias culturales ya casi no las tenemos, se murió esa generación, la generación de reemplazo ha tenido algunos problemas por su cercanía al poder, por su gusto por el dinero y eso ha distorsionado o distorsionó muchas cosas, por ejemplo tú puedes criticar a Octavio Paz por lo que tú quieras, por su cercanía al poder, pero en términos económicos no tuvo nada que ver, entonces tú podías discrepar de sus puntos de vista, no siempre se puede hacer ahora de esa manera, entonces pues las cosas cambian y luego si metes a ese conjunto la explosión de las redes sociales, como que se fragmentó todo, porque ahora todos tenemos un micrófono y una camarita para decir nuestra verdad en materia de literatura, de teatro o de políticas culturales, todos podemos decir lo que querramos, así sea yo el borracho de la esquina. Sí, 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 por supuesto una enorme pues libertad y ahora pues muchos se asumen como expertos o incluso como intelectuales. Sí, claro. Me da esa impresión, ¿no? Y Monsiváis decía, a mí dime intelectual a la antigüita, porque ahora ya quién sabe qué es eso. Bueno, a veces cuando el presidente, y esto es interesante, pone de referencia a algunos de los, podríamos decir, escritores o periodistas, su lista es limitada en ese sentido y antes teníamos, me da la impresión también, mayores referentes en este terreno. Es que se fragmentó, te digo, las figuras intelectuales se fragmentaron, las generaciones de reemplazo no cuajaron como era casi obvio o podría serlo, porque no hay que olvidar que no estamos viviendo estos días como un cambio de generación. Gracias a las nuevas tecnologías o desgraciadamente a causa de ellas, estamos viviendo un cambio de época. Los usos y costumbres están cambiándolo todo. Estamos aprendiendo a sacar, digamos, el grano de toda la paja digital que existe para encontrar, digamos, algunos puertos que nos permitan pararnos y vislumbrar algo con más claridad. Porque si tú le haces caso a toda la marea que vemos en las redes sociales, cada semana está la novela del siglo, o la novela del año, el cuento más importante de los últimos cinco años, pero cada semana cambia. Y lo dicen los mismos grupos, o sea, dices, no puede ser que vivamos entre tanto genio y no hagamos cosas que realmente valgan la pena, ¿no? El mercado se ha comido mucho el discurso en cualquier sentido. Sí, por supuesto. Javier, tenemos que hacer ya la pausa de este programa, pero después le invito a seguir con esta entrevista porque queremos preguntarle a Javier Aranda qué es lo que se está proponiendo ahora con la llegada a la dirección de noticias allá en Canal 22 para un uso también importante de las redes sociales. Así que, por favor, no se vayan. Hola. Uno de los aspectos fundamentales en los derechos de las audiencias es la pluralidad y la diversidad ideológica y de opiniones que tenemos derecho a recibir quienes hacemos uso de los medios de comunicación. Este aspecto tiene diversos componentes que van desde la posibilidad de que la mayor cantidad de personas reciban contenidos que sean de su interés y que también reflejen su forma de ver la vida, pero también por la importancia de contrastar ideas y distintas realidades para enriquecer el debate público y poder formarnos una opinión informada. Sin embargo, muchas veces los contenidos de los medios de comunicación son definidos por grupos con un interés particular, que puede ser de corte comercial, político o de cualquier otro tipo, y los intereses de las audiencias, así como la pluralidad de las ideas, pasan a un segundo plano. Es por ello que el empoderamiento de las audiencias es fundamental para alcanzar la pluralidad. Como señalan Nora Draper y Joseph Thurow, no se trata de que el contenido de los medios de comunicación sea definido por cierta audiencia de élite o grupo, pero tampoco se trata de que cada grupo e incluso cada miembro de la audiencia determine su propio contenido y se aísle de ideas que encuentra desagradables, sino que el empoderamiento requiere que los individuos seamos capaces de comprender e influenciar en las fuerzas institucionales que definen los contenidos de los medios de comunicación. Para lograr ese empoderamiento es indispensable, por ejemplo, generar espacios en los medios de comunicación para grupos minoritarios o impulsar la existencia de medios que no dependan exclusivamente de intereses comerciales, como pudieran ser los medios sociales o los públicos, pero también es importante buscar marcos jurídicos y arreglos institucionales que favorezcan la pluralidad de ideas, el contraste de opiniones y la transparencia en la forma en la que los medios de comunicación definen los contenidos que nos ofrecen. Además, el rol activo de las audiencias para hacer valer sus derechos a través de mecanismos como los defensores de las audiencias se vuelve fundamental. Es por eso que yo los invito a ejercer un rol activo y constructivo para exigir a los medios de comunicación, sin importar su naturaleza, contenidos verdaderamente plurales y diversos. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver uno de estos comentarios que siempre le ofrecemos sobre derechos de las audiencias. Es importante que usted conozca sus derechos y los ejerza, porque también vemos que en el periodismo cultural yo creo que hay también vicios como lo hay en el periodismo en general. ¿Hay corrupción, Javier Aranda, en el periodismo cultural? Pues sí, si yo quiero viajar puedo hacer los méritos para que me inviten a hacer un viaje, me inviten a hacer una crónica. No te estoy hablando de este momento actualmente, yo te estoy hablando de lo que he visto a lo largo de mi carrera. O sea, sigue existiendo. No sé si sigue existiendo como yo lo conocí, pero de que ha existido, ha existido. Incluso me tocó en algunas giras en donde iba, era una gira en donde iba el presidente en turno, en donde pues te enfrentabas a lo clásico, ¿no? Que te decían en el avión, oye, te está hablando fulano de tal allá atrás. ¿Qué quiere, no? Y era la gente de medios. Y eso ocurría generalmente cuando era un acto cultural o un acto político en donde iba un presidente de la república y también hacían algo de cultura. Entonces mandaban a la fuente cultural, entonces nos mandaban al fondo del avión o del camión y de repente te decían, estos son tus viáticos. Entonces yo les decía, no, pues yo tengo mis viáticos, gracias. Pero era una cosa como muy natural. Este, no te puedo decir más cosas porque me van a dejar de hablar muchos conocidos, ¿verdad? Bueno, era una época que te tocó vivir y que nos comentabas en la primera parte de este programa, de que había dos grupos, principalmente aunque tú te referiste a tres. Hablabas del grupo Vuelta, ¿no? El del grupo Nexus, pero que también el grupo Monsiváis. Sí, pues en realidad eran tres grupos. Eran tres grupos. Y era una época en la que se cuestionaba también mucho la cercanía de estos personajes, también lo explicabas, con el poder, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado esto en estos tiempos? Pues se ha modificado. Siempre hay intelectuales que tienen mucha curiosidad por el poder. Yo creo que a todos nos llama la atención, porque el poder político siempre genera cosas, las que sean. Sí, sí. Y uno legítimamente se puede acercar, y casi a cualquier poder. Pienso, por ejemplo, en el caso de Julio Scherer, que fue muy criticado por acercarse al poder del narco. Y él dijo una frase que yo creo que tiene mucho sentido. Si a mí me dijeran que el diablo existe, pues yo diría, sería el primero en pedir a entrevistarlo. O sea, es muy atractivo ver a ese tipo de personajes o de figuras. Y yo no veo, digamos, mal que la gente, que los periodistas, que los intelectuales, les dé curiosidad, pues, la persona o el grupo de personas que están dirigiendo un país, que no es cualquier cosa. Y puede ser un país pequeño, ¿eh? Puede ser Nicaragua y pasan muchas cosas, y van pasado. Entonces, es como algo natural, porque finalmente el poder genera cosas, genera cambios, por omisión o por decisión, y eso siempre resulta atractivo para la gente que se dedica a pensar. La gente que le gusta imaginar, siempre encuentra material para seguir haciendo novelas, para elaborar cuentos, o para hacer ensayos que nos ayuden a reflexionar, como fue el caso de Octavio Paz, que siempre reflexionó, digamos, de cara al poder. El caso de Montsiváis es el mismo. Y una de las cosas que uno agradece es que esos intelectuales que tenían que decir y querían hacerlo, lo hacían de cara al público. Iban a la plaza pública y decían sus verdades y se exponían a que yo dijera, yo no estoy de acuerdo, este señor está equivocado, etcétera. Y yo, a mí me parece lo mejor, ir a la plaza pública y decir, de esto se trata, o esto veo. Porque hay otro tipo de acercamientos que son más cortesanos, ¿no? De estar recibiendo el favor de algo, algo. No, yo prefiero a la gente que se pone a la mitad de la plaza pública y dice, estoy de acuerdo o discrepo. Piensa, por ejemplo, en Fernando Benítez en el caso de Luis Echeverría que dijo en la plaza pública, o Echeverría o el fascismo. Puede gustarte o no lo que dijo el señor, pero lo dijo de cara al público. Yo creo que esa es la tarea del periodista. Sí, sí, coincido de que es necesaria esta transparencia también con sus audiencias, con sus lectores, con sus propios seguidores, ¿no? Sí, claro. Eso es parte también de lo que ahora se ha estado abogando, que también exista en el periodismo. Ahora, tú lograste, me platicabas fuera del aire y me encantaría que le platicaras también esto a las audiencias. Tú trabajaste con, pues finalmente con Octavio Paz, con Carlos Monsiváis, este, trabajaste con, ¿con quién más? Con... Bueno, en Nexus, con Héctor Aguilar Camín. Con Héctor Aguilar Camín, que por ejemplo ha estado últimamente en el ojo del huracán, por estos cuestionamientos del subsidio que también había directo, ¿no? De algunas de estas publicaciones. Pero tú lograste hacer algo interesante en Televisa. Bueno, hice varias cosas en Televisa, me invitaron en el año 2000, cuando muere el señor Azcárraga, llega la generación de reemplazo, el hijo, Emilio, hijo, Bernardo Gómez, y ellos, pues, deciden que Televisa tiene que cambiar, y me parecía muy sano, y deciden tener una zona de opinión, una zona de opinión libre. A mí me invitan, este, Leopoldo Gómez, directamente que era el vicepresidente de noticieros, me invita a integrarme para que hiciéramos una barra de opinión, una barra de opinión libre, una barra de opinión equilibrada en el sentido ideológico, si quieres, en donde había gente de muy, muy, claramente de izquierda, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, grupos más conservadores, y gente que de plano estaba en otra, en otra cosa, pero todos que tenían, todos tenían, digamos, un garante intelectual, tenían un estándar de calidad intelectual y académica muy importante. Eso era indudable, en cualquiera de los casos. Uno podía estar de acuerdo o no con ellos, pero así era. Y lo que hacía finalmente Televisa, a través de lo que hicieron conmigo, la propuesta que me decía, es que Televisa proponía los temas y ellos libremente los trataban como querían. Al principio a mí me costaba trabajo asimilar eso, porque yo ahora sí que crecí en la UNAM, y decíamos, no, Televisa y los medios, todos los medios grandes manipulan las conciencias, etcétera, que es un discurso muy gastado y muy inútil, además. Ahí me di cuenta que no, o sea, la gente agarra lo que quiere agarrar, punto. Y en esa barra de opinión yo lo comprobé, pero fehacientemente. Me dio mucho gusto estar en ese proyecto que fue muy importante. Y platicabas de Elena Poniatowska, de un comentario que yo también lo vi, que fue impactante, era una crítica directa, pues a Televisa propiamente. Sí, bueno, y eso habla finalmente, o habló muy bien en ese momento de la televisora, porque el aceptar la crítica que tiene que ver contigo en tu propia casa, simplemente está diciéndote que es tan sólida la empresa, que es capaz de poner esa crítica en su propio lugar y compartirla con todo el público. Ahí le está dando servicio al público, ¿eh? Eso es responder a las audiencias. Que es lo que nos corresponde en los medios públicos. ¿Qué vas a hacer ahora en Noticias 22? Canal 22, que es el referente de la televisión cultural en nuestro país. Sí, es el canal cultural. Así es. Yo lo que pretendo hacer, y también lo hablamos un poco en algún momento, es hacer periodismo, porque estoy en la dirección de Noticias, y es, digamos, animar la mesa de la cultura a partir del periodismo, de poner elementos interesantes que se generan, no irme o no irme con la finta del mercado, decir que todas las semanas hay la novela del siglo, sino empezar a reportar cosas que realmente generen interés, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, me han invitado a varias partes del país, en el norte o en el sur, y encuentro jóvenes poetas muy capaces, buenos cuentistas, novelistas muy interesantes, que a veces son más importantes y más conocidos en Colombia, en España, en Argentina, en Chile, que en México. Como que sigo, la cultura en México sigue siendo muy centralista. Entonces, yo lo que quiero ver o dar cuenta de es, de esas cosas que se están produciendo en materia editorial, en materia de teatro, en música, para que no me pase lo que me pasó con la banda de Nortec. Nortec, yo lo conocí porque un día estaba viendo las portadas de los periódicos internacionales, vi el New York Times y hablaba de Nortec, un grupo de Tijuana, y la misma semana, en la revista Time, tenía su portada con Nortec. Entonces, yo dije, wow, eso no lo conocía yo. Yo aspiro a que no me vuelva a pasar lo mismo desde la, desde la posesión de Canal 22. Quiero dar cuenta de esos fenómenos que están moviéndose de muchas maneras en todo el país para compartirlos con el público de Canal 22. Y el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales, pues, aprovecharlo. Tienen ciertas reglas, pero es bien importante, ahora sí, que el impulso no nos gane para decir, pasó esto y ya subí. Puedo ganar la nota, pero yo he hablado, por ejemplo, con un director de un periódico muy serio, que tiene mucho tiempo, y yo de plano en una comida, con mucha confianza, me preguntó de su presencia en las redes y le digo, oye, pero de las 10 notas que suben, pues, la mitad luego son falsas o no están confirmadas. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, la siguiente nota cambia ya la versión. Porque yo le dije, tienes que hacer una fe de ratas, dice, no, la siguiente nota, la gente se da cuenta. Como si uno estuviera todo el tiempo viendo a ese medio para ver si cambió la nota o no. Igual me quedé con la impresión de que había pasado algo y no, no pasó. Entonces, yo lo que quiero es el uso digital, digamos, o los caminos digitales, pues, es confirmar las cosas. No, no, no dar, no hacer fake news, pues, porque aunque sea de buena voluntad, puedes mentir. Seguir haciendo periodismo, el periodismo debe ser profesional, sea el político, el económico, el cultural, y eso es lo que, pues, vas a continuar haciendo en el canal 22. Un millón de seguidores tiene la cuenta de Twitter del canal 22. Es impresionante. Más de un millón. Esa es una oportunidad también para llevar temas importantes a la, a la sociedad. Javier, anda, ya se nos terminó el tiempo. No, rapidísimo. Gracias por haberme invitado. Gracias porque yo creo que TV Uname es una televisora pública que realmente sabe y tiene bien claro a quién debe servir, a las audiencias. Así es. Coincido con el maestro Aranda Luna, servimos a usted. Gracias nuevamente. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.